¡Estafador! ¡Incumplido! ¿Perdón? Yo toda ilusionada esperando mi taxichurro y tú jamás llegaste. ¡Qué talizuras, por Dios! ¿Taxichurro? Eso ya lo he escuchado antes. No, no, no. Esto es muy extraño. Voy a investigar. ¡Fernanda! ¡Hola, Patrico! ¿Cómo te va? Un poco confundido. ¿Problemas con Shirley? No, no, no. Con ella todo está muy bien. ¿Entonces? Tu esposo tiene una empresa de mototaxis, ¿no? Sí, así es. Taxichurro. Y ellos tienen una aplicación. Ah, sí. Es que Joel es muy creativo y emprendedor. ¿Esta es la aplicación? Ay, no puede ser. Al parecer, tu esposo me utilizó de imagen de su empresa, sin consultarme. Ay, Patrick, mil disculpas. Qué vergüenza. Me han insultado a mujeres en la calle, pensando que yo las iba a recoger. Perdón, Patrick. Ay, Joel es un idiota. Por favor, dile que me saques. No quiero tener más problemas. No, no te preocupes. Pierde cuidado. Yo lo voy a decir. Perdón nuevamente. ¡Ah! Sigue conversando de nuevo, ¿no? Joel. Tranquila, 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 chiquicita. No te preocupes. No voy a hacer ningún problema. No te voy a hacer una escena de celos. Seguramente le estás hablando de lo mucho que me amas. ¡No! ¡No! Le estaba diciendo lo idiota que eres. ¿Por esa? ¿Cómo que idiota? Sí, eres un idiota. Porque solo un idiota, gracias, hace esto. Ah, este... Sí, sí, este... No, aunque no creas yo te iba a pagar ahí una comisión por tu derecho de imagen, ¿ah? Bueno, sino que no está viendo muy bien, pero la gente pide el taxi, pero a la hora de la hora las chicas no suben, pero... Joel, yo no quiero tener problemas contigo, pero me tomaste una foto y la utilizaste para promocionar tu empresa. Eso es ilegal. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así, Joel? Ah, ajá. Bueno, bueno, ya. No te preocupes. Yo en este momento yo lo arreglo, ¿ah? Soluciono todo y le cambio la aplicación como estaba antes. ¡Más te vale! Ya, ya, ya. Tampoco te molestes, pues no es patante. No, es que no tenías derecho a hacer algo así, Joel. Ya, ya, ya. Ya te dije, ya. Ahorita lo arreglo, ¿está bien? ¿Tú bien, causa? Bueno, Patrick, mil disculpas nuevamente. Joel ahora cambia la aplicación y ya no vas a ver tu imagen. Un taxi churro. Bueno, si es así, todo olvidado. Ya, ya. ¡Ya llegamos, jefecito! ¡Esto es demasiado! ¡Quítense eso, por el amor de Dios! ¡Hágame caso! Lo siento, mi amor, pero esta vez Lucho tiene razón. Mi amor, yo te recuperé la cuenta de Alfín y Tafur. Sí, claro, y te estaré eternamente agradecido. Pero para estas cosas de números y planteamientos de imágenes, Lucho es un experto. Es mi hombre de confianza. Gracias, padrina. Lucho, tú siempre vas a ser mi pepe brillo. Nunca lo olvides. Sin embargo, no debemos restarle mérito a la señorita San Román. Fue ella quien recuperó la cuenta. Para estas cosas de contactos y relaciones personales, la señorita San Román es muy buena. Hace muy bien su trabajo, señor de las casas. ¿Ya ves, mi amor? Lucho está compartiendo su éxito contigo. Lucho. Al fin de cuentas, todos trabajamos en la misma empresa, ¿no? Así es, Lucho. Y me has dado una gran idea. Como todas las buenas ideas que tiene usted, padrino. Eso, don. Pensando en el mejor futuro de la empresa, Lucho, te voy a nombrar mi asistente personal para todo lo que tenga que ver con proyectos, plenamientos y esas cosas formales, ¿sí? Todo tendrá que ser visado por ti. Por favor, ¿qué me hace, padrino? ¿Qué? Pero yo soy tu asistente, mi amor. Sí, por supuesto, mi amor. Pero por aquí te voy a encargar tareas de las cuales no has sido capacitada. En cambio, Lucho sabe manejar todo esto de los números y esas cosas. Tú solo tienes que mantenerte fresca, alegre y con toda tu belleza a flor de piel. Pero... Pero voy a tener presupuesto, ¿no? Presupuesto que sí. Ay, ya, porque la belleza cuesta. Sí, claro. Tienes un presupuesto ilimitado. Siempre y cuando Lucho lo apruebe. ¿Qué? Es solo una formalidad. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, ya que estamos todos de acuerdo, a trabajar. Vamos a revisar el plano del centro comercial. ¿Te parece? A ver. ¿Aló? Sí, 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 que pase, que pase, por favor. Gracias. Gracias. Guau, qué linda tu oficina. No está mal. Bueno, debes estar trabajando, así que no te interrumpo y yo soy aquí nomás de pasada. No te preocupes, chiquita. Toma asiento. Verás, algo muy importante en un productor es saber delegar. Yo tengo gente bastante preparada que puede hacer las cosas muy bien. Mientras tanto puedo conversar contigo. Ya. Señor Yonis, señor... Señor Yonis. Raúl, Raúl. Disculpe, señor Yonis. Raúl. Disculpe, señor Yonis. Ya se ha dicho el plano de llevaje, señor Yonis. Señor Yonis. ¿Quieres darle una revisadicha, señor Yonis? No, no te preocupes. Confía en tu criterio. Eres un gran asistente. Gracias, señor Yonis. Gracias, señor Yonis. Sí. ¿Puedes retirarte, Raúl? No, no, si interrumpo. Puedes retirarte. Gracias, señor Yonis. No te preocupes. Ya nadie nos va a interrumpir. Conversemos. Ya, cuéntame. ¿Qué cuentas tienes? Verás. El día de ayer ingresó la cuenta de... ¿La cuenta esta? Voy a generar un poco para que pueda hacer... No te preocupes. No te preocupes, pero... No te preocupes. ¿Qué cuentas tienes? ¿Te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. CC por Antarctica Films Argentina